Este es Siloé de Siria, a fondo la Colegio Buena de Calzón y Cuero ¿Qué tal fue esa construcción? Duró mucho tiempo parada Era el mismo colegio, no creció, solamente hicieron una planta muy bonita Pero no creció en ampliación ¿Y dónde lo está construyendo? Y ese es el Hospital Siloé Ahorita vamos a hablar del tema Bueno, aquí vamos todavía en la Comuna 19, ¿cierto? Cuando pasemos ese... ¿Ese caño? Ya estamos en la Comuna 20 Y allá a la mitad, mira la negra Jacqueline, la que está allá, que es mía, y está Olímpica Que es un símbolo para nosotros, nació acá en Siloé ¿Allá? Ay, le hicieron uno Sí, ya le hicimos hace mucho tiempo Bueno, los que estamos adelante ya estamos en Siloé ¿Pero ya por qué símbolo? ¿Ah? ¿Por qué símbolo? Porque se ganó dos medallas olímpicas Una en Pekín Una en Pekín Y otra en Londres Entonces es nuestro símbolo Es la única medallista caleña olímpica Y es la negra que está allá y nació acá en Siloé Ahora cuando estemos por allá van a ver la casa donde ella nació ¿Y en el rinter? ¿Y en qué disciplina? En lucha, lucha olímpica Bueno, entonces ya estamos en Siloé Estamos en la Comuna 20 La parte del caño ¿Ustedes son estudiantes de qué semestre? Segundo Segundo de Medicina de la Jabería Muy bien